Hola, nos habéis preguntado por el límite energético de los rayos cósmicos, pero para poder responder a esta pregunta me gustaría recapitular un poco y recordar que es un rayo cósmico. En el IFT Responde grabamos un vídeo sobre qué son los rayos cósmicos y cuál es su principal diferencia con los rayos gamma, así que si antes de ver este vídeo queréis echarle un vistazo al otro, sois bienvenidos. Los rayos cósmicos fueron descubiertos en 1912 por Hest, con ayuda de un globo aerostático midiendo la carga eléctrica a 5 km de altura. Básicamente están compuestos por núcleos atómicos que llegan a la Tierra desde fuera del sistema solar a muy muy altas velocidades y el origen y la manera que tienen estos rayos cósmicos de llegar hasta la Tierra es aún un terreno de investigación. ¿Por qué? Vamos a ver de qué manera podemos nosotros estudiar los rayos cósmicos desde la Tierra y para esto voy a ayudarme de este dibujito de aquí. Aquí tenemos nuestro rayo cósmico y lo primero que se encuentra en la Tierra es la atmósfera de forma que interacciona con las moléculas que hay aquí y se produce un chorro de partículas. Este chorro de partículas se conoce como cascada y las partículas que componen estas cascadas a su vez vuelven y vuelven a interaccionar de forma que lo que nos llega a nosotros a los observatorios de rayos cósmicos son las partículas que forman estas subcascadas que vienen originalmente del rayo cósmico. Cuando estas partículas de las cascadas llegan a los detectores se mide su dirección y su energía de forma que con esta información podemos obtener información del rayo cósmico original. Por ejemplo el observatorio de rayos cósmicos más grande que tenemos en la Tierra es el observatorio Pierre Auger que se halla en Argentina. ¿Y cuál es el problema en estudiar los rayos cósmicos? Bueno, los rayos cósmicos existen rayos cósmicos de bajas energías y rayos cósmicos de altas energías. Con los rayos cósmicos de baja energía es mucho más fácil obtener información porque en cantidad llegan muchos más a la Tierra. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, si estamos hablando de rayos cósmicos muy energéticos, la tasa de llegada a la Tierra es de un rayo cósmico por kilómetro cuadrado en un año, lo que es una tasa bajísima. De hecho, si nos vamos aún a energías más altas, la tasa de llegada de estos rayos cósmicos es de un rayo cósmico por kilómetro cuadrado por siglo. Con lo que hacer ciencia con esto es muy, muy difícil. Para aumentar las probabilidades de detección de estos rayos cósmicos más energéticos, lo que se hace es construir observatorios muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, el laboratorio Pierre Auger tiene un tamaño de unos 3.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño de Luxemburgo o unas 30 veces el tamaño metropolitano de París. Y bueno, como el inicio de la pregunta estaba relacionada con las energías de los rayos cósmicos, para ello voy a poner unos números y voy a dudarme de esta gráfica de aquí para poder responder a la pregunta inicial. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Esquemáticamente lo que nos indica es la cantidad de rayos cósmicos que llegan a la Tierra en función de la energía, es decir, para una energía determinada, ¿cuántos rayos cósmicos llegan a la Tierra? Vale, vemos que los rayos cósmicos de menor energía tienen unas energías alrededor de un mega electronvoltio, que es la energía que tiene la luz visible. Si vamos avanzando en energías de rayos cósmicos, lo que vemos es que hay un cambio muy brusco en la pendiente y a este punto de cambio brusco lo llamamos rodilla. Todos los rayos cósmicos con una energía menor que la rodilla se dice que tienen origen garáctico. ¿Por qué? Porque su origen está en fuentes que están dentro de la vía láctea. ¿Y cuáles son estas fuentes? Pues son objetos astrofísicos de muy muy alta energía, como por ejemplo los remanentes de supernovas. ¿Y qué pasa si seguimos aumentando en energía? Bueno, si seguimos aumentando en la energía pasamos el punto de la rodilla hasta que nos volvemos a encontrar con otro punto donde la pendiente vuelve a cambiar de forma abrupta y a este punto se lo denomina talón. Los rayos cósmicos que están por encima de este talón se dice que son rayos cósmicos de ultra altas energías. ¿Y bueno, qué pasa con los rayos cósmicos que están a partir de la rodilla? El origen de estos rayos cósmicos empieza a estar en debate porque aunque hay muchas teorías que son capaces de explicar qué pasa durante este rango, no hay ninguna que experimentalmente esté favorecida. Si seguimos aumentando la energía de los rayos cósmicos llegamos a un punto donde vemos que dejan de llegar rayos cósmicos a la Tierra y a esto es lo que conocemos como el límite energético GZK. Los rayos cósmicos con estas energías tienen unas energías mucho mucho más altas que cualquier partícula que se produzca en los aceleradores terrestres. ¿Pero qué es este GZK? El GZK en realidad es simplemente un efecto que describe como estos rayos cósmicos de super altas energías chocan con los fotones que están ahí del fondo cósmico del microondas, de forma que al chocar los rayos cósmicos de estas altas energías pierden energía en el camino y son estos secundarios los que llegan a la Tierra y los iniciales con energía más alta que el límite GZK nunca llegarían a la Tierra. Es verdad que las últimas medidas que han habido de laboratorio Pierre-Hoyer están un poco en debate porque se han medido rayos cósmicos muy muy cercanos a este límite GZK. ¿Pero qué pasa? El límite GZK se calcula teóricamente teniendo en cuenta algunas simplificaciones, de manera que si las corregimos sigue siendo compatible con los resultados que hay de las últimas medidas experimentales.